Hello, hello, hello mi gente. Aquí estamos. Vamos a hacer el catamarán ahora mismo. Acabamos de llegar. Vamos a ver cómo la pasamos. Nuestra agencia Soy Tu Viaje regala este catamarán. Así que vamos a pasar el día aquí. Vamos a disfrutar. Familia. Tenemos un grupo bastante grande. Así que vamos a ver cómo va todo. Oye, mi corazón. ¿Qué pasó? Dime. Aquí, todo tranquilo, bajo control. Carlito. Carlito. Te veo lejos. Acércate, acércate. Te veo guardando distancia. Seguridad, seguridad ante todo. Aquí estamos, mira. Sí, claro que sí. Si no hacemos dieta. Tiene un baño con ellos. Papá, un baño. ¿A qué es lo que se sobra aquí? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Cuidado, que te la muerde. Oye, caballero. Ya empezó el relajo. Ya estamos aquí. Vamos para el catamarán. Así que nos vemos ahí en el catamarán. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Nos fuimos? Sí, yo me seguía. Y con la vida. Y te voy la rueda. Creo que nos va a comer la agüita. Uy, si te va a ganar el sombrero. Y ya me iba. Y literalmente nos cogió el agua. Este es el catamarán. Y este es el mal tiempo. Nos cogió. Bien cogido. Vamos a ver qué hacemos. Así es la naturaleza. No es culpa de nadie. Espera, Carlos. 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 Espera, Carlos. Mira, Zuni. Bien. El de los piratas. Ya hacen un show. Ya soy. Tengo que ir a arriba. ¿Quieres quitar tu sombreruta? No, pues no quiero estar mojándome la cabeza. Él no quiere mojarte la cabeza. No, que es lo que es. Es bueno proteger. De que va a llover, la verdad, ni vengo. Pero esto va a ser dos segundos. La nube se ve súper pasajera. Se está moviendo bastante. Se está moviendo. Y esto lo único que va a dar es tranquilidad en el mar. Es lo que va a dar. Vamos a esperar. ¿Nosotros estamos allá en el otro viaje? No sé si el paseo va a ser nada más aquí así moviéndonos. No. Alante y para atrás. Pero bueno. El bote está espectacular. El bote está bueno. ¿Y gracias a quién? Soy Tu Viaje, nuestra agencia. Gracias a la agencia de Soy Tu Viaje que nos ha montado en este bote súper espectacular. La transportación para venir al bote, un espectacular. No tienes que mojarte ni ir nadando, nada de eso. Ni en Chalupita. ¿Dónde está la transportación? ¿Para dónde fue? Para que la muestres. El Uber se fue para otra parte. ¿Se fue para otro lado? Pero bueno, nada. Todo bien hasta ahora. Todo perfecto. Vamos a seguir mostrando. Así que ya ustedes verán. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¿Viste los pescaditos que están como azules así? ¿Tienes agua? ¿Tienes agua? ¿Tienes agua? A ver, a ver tú de mí. A ver tú de mí. A ver tú de mí. La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 1, 2 y 3 ¡Ay no puedo! No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo ¡Suscríbete! 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 Caballero, es súper, súper, súper espectacular! Ahora vamos a entregar los chalecos ¡Y terminamos por el día de hoy! Así que vamos para el hotel Y vamos a ver si seguimos grabando ¿O no? No creo ¡Vamos para allá!